¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Me han recomendado ahí, como sabrán, ¿sabes? Estamos ahí reaccionando a esos artistas nuevos que están empezando también, ¿no? Y me han recomendado a este artista ahí. MG se llama. MG. MG. Trato. Se llama la canción. Ok, ok. Vamos a ver si, ¿no? Que últimamente estamos ahí encontrando artistas nuevos, talentos nuevos, pero con mucho talento. Vamos a ver hoy. MG. De mamá huevo, ¿eh? No. ¿Esto qué es? Esto es una peli. Esto es una película. Esto es una movie. ¿Qué le pasa a esta? Esta está estresada. Esta ya la veo estresada. Ya, ya. Esta es la tipiquilla. La tipiquilla. La tipiquilla. Esta es la tipiquilla. Si no vuelves y devuelves lo que un día conocí. Ya no vuelves porque se ha perdido lo mejor de ti. Ya no sé si nos perdimos o si solo me perdí. Si es culpa de los dos. Voy a caer en depresión. No. Y yo trato de querer. Pero ni tú te quieres. Es que el amor es de dos. Si no estamos juntos. Solo no se puede. Y trato de entender. Pero ni tú te entiendes. Te trato de entender. Pero ni tú te entiendes. Es que vamos. Es que la tipiquilla. La tipiquilla. Mira este. Miren a este. Este está estresadísimo. Es que esto es lo que pasa cuando estás con las tóxicas. Loco. Callo. Pero no. Pero me gusta la voz que tiene. Está bien. Está bien. La voz que tiene. No me puedo mentir. Ya no puedo sentir. Lo que ya no tienes. Y ahora vivo recordando tus besos. Canta bien. Canta bien. Canta bien. Pero lo que realmente quiero. Por lo que muero. Ya no lo encuentro. Y ahora vivo recordando tus besos. Y ahora vivo recordando tus besos. Y es que es eso. No puede olvidar a la tóxica. Eso es lo que pasa siempre. Miren a lo dejo llorando al pobre. Cayo en depresión. A ver lo que le hizo esta a la tóxica. Me gusta el video. Me gusta el video. Te cuesta encontrar la calva. Te están matando las ganas. Porque nuestro amor no se salva. Ah. Está con otra. No te preocupes. Que yo regreso a tus alas. Si no vuelves. Si devuelves lo que un día conocí. Es que es que. Es que este cabrón estaba con otra. O sea. Era el tóxico. No la tóxica. Ya no sé si nos perdimos dos. Y solo me acuerdo. El MG este. Tiene algunos tonos buenos. Cuando canta ahí con los tonos altos. Me gusta. Aquí. Me gusta este tono que tiene. Está bien. Está bien el tema. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cabrón. Es que le estás poniendo cuernos. ¿De qué te vas a quejar? Que no sean infieles. Todos mis seguidores. Nunca sean infieles. Nosotros somos personas fieles. Recuerden. Recordando tus besos. Tal vez pueda tocar tu cuerpo. Pero lo que realmente. No. Y ahora se arrepiente. Esto es un peliculón. Netflix. Recordando tus besos. Tal vez pueda tocar tu cuerpo. Pero lo que realmente quiero. Por lo que muero. Ya no lo encuentro. Nunca olviden. Seamos fieles. Loco. No. Me gustó el tema. Les dejo el link en la descripción del video. Ahí. Para que vayan ahí. A escuchar el tema. ¿Sabes? Y sí, sí. Le dejan corepidemia ahí. Le dejan corepidemia. Le dejan corepidemia. Le dejan corepidemia. Gracias.